Con 27 votos a favor, se aprobó por unanimidad exhortar a los diputados y senadores del Congreso de la Unión a formar comisiones especiales para un estudio del fracking y modificar la legislación para evitar un daño al territorio nacional de los mexicanos para la práctica de dicha forma de extracción de hidrocarburos y el presidente electo a partir del 1 de diciembre impulsar acciones e iniciativas que prohíben esa práctica en el país. El punto de acuerdo fue presentado por el diputado de Acción Nacional Rolando Gerber Lara, misma que fue apoyada por todas las fuerzas políticas, como la bancada de Morena, que tomó la tribuna para manifestarse contra el fracking. Asimismo, el diputado Cándido Ochoa Rojas consideró necesario realizar algunas reformas legislativas para poder proteger los municipios huastecos, ya que reconoció que no sucede nada con los puntos de acuerdo. Por su parte, el diputado Oscar Carlos Vera Fabregat llamó a sus compañeros hipócritas y oportunistas, ya que este tema, dijo, es de carácter federal. Hipócritas, oportunistas, esto no es materia de Congreso, esto es materia federal. Ubíquense, hay manera de hacer, un exhorto no es vinculatorio y nos estamos engañando y los estamos engañando a todos. No se vale tratar de hacer un camino donde no hay manera de hacerlo. O sea, la materia federal es la que va a resolver y además ya resolvió. Eso pasó hace seis meses. Entonces, puede ser que nos podamos expresar como legislatura y mandar algo al gobierno federal. Pero hay que estudiar, hay que hacer lo que la ley nos permite. Porque todo el mundo va a decir que sí, bueno, mañana vamos a estar con López Obrador, ¿no? Porque no se lo piden. A ver qué dice él. Ese es el dinero de él. Herbert Lara defendió el punto de acuerdo al asegurar que no es una ocurrencia ni un oportunismo. Lamento que no lo entienda, pero mañana estas firmas, precisamente, se las voy a presentar al presidente electo. En respuesta, Vera Fabregat lo llamó ignorante. Señor compañero, diputado, si usted es un protervo, ¿sabe lo que es protervo? Si no sabe lo que es protervo, investiguelo. Es ignorante en lo más alto grado. Con imágenes de Luis Sustaita, Fernanda Padilla.